Pues bien banda banda, esta historia empieza con dos carnales, uno es el jefe de la marina y el otro es el jefe del ejército normal, digámoslo así, y el jefe de la marina le dice, órale carnal, te voy a traje aquí a esta niña sicaria, es una arma, úsala como un arma, es una asesina despiadada, y este vato dice, pues va, y así es como la adulta del buen Gilbert. Y aparte de continuar con el entrenamiento de asesina, pues igual le enseña otras cosillas como la conducta, cosas apropiadas de una dama, etc, algo así como una sicaria pero con modales, era así el business. Resulta que con el paso del tiempo y de tanto chalala y tanto bla 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 entre ellos, pues como que nace un sentimiento como unas mariposillas ahí en el estómago, sin embargo la Violet no sabe ni qué rollo, ni qué, no sabe ni cómo se llama eso, o sea como nunca ha sentido eso, siempre ha sido una asesina, como que es una chica fría, nunca sonríe, nunca nada, por lo que ha vivido siempre desde niña. Así es la historia de esta chica. Pasa así mucho tiempo banda, y llega el momento en que la morra se acostumbra tanto a él, que solo quiere obedecerlo a él, solo quiere saber cosas de él, y nada más quiere estar con él. Y esto, pues a Gilbert como que le molesta, como que dicen él, como que esto está mal. Resulta que un día van a una guerra, y ya están en plena batalla, y pa pa pa, y los balazos, y los balazos, y todo ese rollo de guerra banda, ya saben. Y de repente de la nada se quedan como idiotas parados, como que se fueron de este mundo, como que no sé, les dio una luz, banda banda, y pues eso, eso le costó caro, porque en ese momento que estaban como lelos. Güey, imagínate que luego de... ¡Mamá, escucho borroso! ¡Mamá, métame en arroz! Así es banda, y sucedió lo que nadie quería que sucediera. Le metieron un plomazo entre ceja, oreja y madre. Y esta historia la contamos así triste, porque... Porque está rifado, está rifado, y lo siguen plomeando, plomeando, y le dice, vete Bayolet, vete. Y la Bayolet, Nel, 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 la neta Nel, me voy a morir contigo, o te llevaré contigo. Y el otro, el Gilbert, Nel, Nel, la neta Nel, vete. Y el otro, no digas mamadas Mary Jane. Y ahí en medio de la plomiza están, sí, te llevo, no te llevo, no, sí, vete, no. Y dice, Nel, vámonos, 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 capitán, vámonos. No, Bayolet, no, no, déjame aquí. Y siguen los plomazos, va, pum, 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 pum. Y le empiezan a nadar en los brazos a la Bayolet, y se le cae una. Y siguen haciéndole a la cancería de que quieren sobrevivir los dos, pero está bien pelado este asunto, banda, banda. Y ahí van, ahí van, vamos, vamos. Jefe Gilbert, y Bayolet, ya, no. Y sí, y no, y chalala, y bla, bla, bla. Pero todavía quedaba por ahí un tipejo, y dice, ah, sí, quieren escapar, bandas, pues Nel. Y es como agarra una granada de mano, y dice, como que le está calculando, ahí les va, banda, ahí les va, ahí les va. Pues bien, banda, logran escapar y se refugian ahí en un escondite, un huequito ahí que había, casualmente, banda, banda. Y ahí están tratando de, vámonos, vámonos, capitán. Y el capitán, no, 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 Bayolet, no, ¿qué haces? Y le dice, pues déjalo, Bayolet, te voy a dar las últimas instrucciones, y quiero que escuches con atención. Escucha, escucha muy bien lo que te voy a decir, Bayolet. Y la Bayolet, sí, dime, dime. Y dice el Gilbert, sé feliz, vive y te amo. Así es, banda, así es esto, se le declara en el último minuto en su nicho de muerte, y para colmo, la Bayolet le dice, ¿qué? ¿qué? ¿pero qué? ¿pero qué? ¿pero qué? ¡te amo! No, no sé qué es eso. Y el Gilbert se queda con su cara de, chale esta ruca, no manches, me estoy muriendo, me estoy declarando, y me sale con esa tontera, mejor, mejor me muero. Así es como después despierta en el hospital, con la noticia de que ya no tiene sus dos manos, banda, banda. Pero le pusieron unas prótesis que asimila todos los movimientos de los brazos de dos manos, etc. Una súper tecnología que tienen en ese tiempo en cuestión de salud, banda, banda. Porque más adelante vamos a ver que carecen de muchas cosas. Y para eso se topa con este pelirrojo que se llama Claudia, así es, así es su nombre, Claudia. Y le dice, ¿sabes qué? Pues yo soy valedor del Gilbert, y me encargo que cuando él muriera, yo me encargara de ti. Y la va a ir a él, pues va, te voy a llevar con la familia Evergarden y ustedes adoptarán. Y la va a ir a él, que se vayan a la Evergarden. Yo me quedo con su apellido, pero me quiero ir de aquí. Y le dice, pues va, vente acá conmigo, y te voy a llevar a, estoy haciendo un negocio de hacer cartas, de correspondencia, así como correos de México. Y ahí trabaja esta banda femenina, no recuerdo sus nombres, creo que una se llamaba Erika, la otra algo así como Clayuda. Pero bueno, esas se dedicaban a lo que viene siendo el trabajo de escribir cartas. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo no había teléfonos, no había electricidad, no había nada banda, no había nada, no había impresoras, no había computadoras. Entonces necesitaba personal que se dedicara a escribir cartas, para los que no sabían leer ni escribir. Y sí, ya sé que muchos me van a decir, ¿cómo es posible que no tuvieran esas cosas que son de primera necesidad? Pero tuvieran la tecnología para hacer manos chidas guan, así prótesis. Pues sí banda, así es la historia, y al que no le guste, Un dato de vital importancia banda, es que recordemos, que no entendió las últimas palabras del Gilbert, que decía te amo, y esto es porque siempre ella fue una sicaria, siempre fue entrenada para eso, entonces no conoce otra cosa, y así es que aquí les voy a dedicar esta canción, a la buen Violet. Es porque pensé o 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 pensé, es mi corazón. Aunque me lleno sea tu corazón, yo te pedí nuestra humilde canción, aunque parece que tú no la escuchas, Y después de kilos y kilos de copyright banda Voy a abreviar los capítulos que se me hicieron más importantes Sin spoiler, claro Y algo que es de suma importancia Es cuando, pues no es la arma para esto de hacer cartas Ya que requiere sentimientos Porque luego había muchas cartas románticas en aquella época Así que va a una escuela a estudiar Para hacer una auto-memorador Que así se le conoce al oficio Ahí conoce a este borrachín y a su hermana Con la que se hacen muy buenas amigas Y resulta que a ella le iba bien en la escuela Era muy rifada la Violet Pero no podía hacer las cartas bien Porque como sabemos no tiene corazón No tenía ese sentimiento Entonces le echaba ese caché a las cartas Y su amiga le dice No te preocupes, vamos a... Yo te voy a estudiar, va Para que seas la mejor de todas las escritoras Y así es como planean todo el business Le dicen, pues va, vamos a hacer una carta para mi carnal Pues va, para tocar al borrachín Sí, pues va Y al principio no podía hacer una carta Pero ya después se la rifó la Violet Y ya hizo una súper carta para su hermano Resulta que esa carta fue tan súper impactante Que hizo que su hermano dejara de ser borracho Y así se graduó Otra historia En esta historia son dos vatos Dos vatos que son de diferentes reinos Ambos son príncipe Ambos Y se mandan cartas mutuamente Y la Violet le ayuda a la chica Y le dice, estas cartas son las más rifadas Y bla, bla, bla Y ahí empieza todo un enrollo de cartitas De amor Y todo amor y dulzura Resulta que la Violet Ahí mete su cuchara Y dice, nele, escríbanse entre ustedes Para que sea más rifado esto Sus sentimientos propios Y así fue como tal situación Hizo que el príncipe El príncipe viniera personalmente A ver a la princesa Y le declarara personalmente su amor Otra historia En esta historia Va con un escritor Porque quiere hacer un cuento para niños Sin embargo Este escritor tiene un trauma Ya que su hija falleció Hace algunos años Un mal pedo Qué mal pedo Qué mal pedo Sin embargo Violet le regala un buen momento Al recordar a su hija Al estilo de Mary Poppins Adiós Mary Poppins Vuelve pronto Otra historia Otra historia Otra historia ¿Por qué no? Porque están bien rifadas las historias En esta La contrata una señora Que tiene sus días contados Banda Sin embargo Tiene una hijita Que no sabe No sabe qué onda Con este business El punto es que Esas cartas Que está escribiendo Son para Cuando se muere a su mamá Dale una carta Cada año Escribe en un total De 50 cartas O sea que iba a recibir 50 años cartas Hace lo que pase No debo llorar No podéis hacerme llorar Y así muchas historias A lo largo de la primera Y la segunda temporada Banda Y así por fin Puede comprender Lo que significa La palabra te amo Si esa palabra Que le dijo su vato El Gilbert Ese día ahí En la explosión Y para eso Cae en un conflicto Banda Porque ya no Ya no Ya no puede matar A la gente Va a una misión Y lo hace de un modo Sin matar En fin Banda Banda Una serie Un anime Bastante Bastante chido Muy rifado Banda Banda Te los recomiendo Y ya saben Sin spoiler Los finales De temporadas Se los dejo a ustedes Para que los vean Están bastante Coquetones Y el final De la Digamos De la obra El final De todo De todo De todo Lo pueden ver Igual en la película Sacaron una película Especial Para darle final A este anime Y por mi parte Si ya todo Banda Si no la has visto Que esperas Que esperas Y antes de ir a verla Déjame tu like Y suscríbete Aquí a Tokyo Channel Estás aquí en Tokyo Channel Nos vemos en la siguiente Bye Bye Bye